A nivel nacional, existen 2.738 casos de COVID positivo, de los cuales 289 fueron detectados el día de ayer. En nuestra región de O'Higgins, y hasta las 21 horas del día de ayer, lunes 30, debemos informar que existen 2 nuevos casos en la región. Por lo tanto, el número en nuestra región subió a 23 personas. Estos 2 nuevos casos, el primero corresponde a un hombre de 32 años de la comuna de Rengo, que fue diagnosticado el pasado domingo 29. Esta persona se encuentra actualmente hospitalizada en la clínica Red Salud de Rancagua en buenas condiciones de salud. En este caso, estamos hablando de un viajero que provenía desde Brasil. Y en el segundo caso, es decir, el número 23 de nuestra región, corresponde a un hombre de 36 años de la comuna de Rancagua, con fecha de diagnóstico de ayer, lunes 30, en la clínica Red Salud de Rancagua. Se encuentra en buen estado de salud, realizando cuarentena en su domicilio. Según las primeras indicaciones epidemiológicas, él sería contacto también de casos confirmados de viajeros de Brasil. Sobre el estado de las 23 personas o pacientes, en total continuamos con 2 personas en pronóstico reservado, quienes son los que están internados en la clínica Isamédica. Hay 4 personas hospitalizadas, además, que están en observación de la UCI del hospital regional. Y los casos recientemente ven señalados respecto en la clínica Red Salud de Rancagua. Las otras 17 personas confirmadas con COVID-19 en nuestra región se encuentran en su domicilio, realizando las cuarentenas y en buen estado de salud. Con esto queda de la siguiente forma respecto por comunas en nuestra región. Rancagua tiene 6 casos confirmados, Machalí 6 casos, Rengo 1 caso, San Fernando 4 casos, Quinta de Tilcoco 2 casos, Chimbarongo 2 casos, Plasilla 1 caso y Requinua 1 caso. Respecto a los exámenes, decir que a nivel país se han tomado más de 35.000, arrojando un 8% de estos positividad. Y en nuestra región ya se han realizado 563 de estas muestras, de las cuales 177 se encuentran pendientes. Respecto a los controles preventivos de salud, se mantienen en funcionamiento con completa normalidad, pero el día de hoy el comité de emergencia definirá respecto al control que está funcionando en la comuna de Mostazal, debido a que, como ustedes saben, en la región metropolitana hay un nuevo control sanitario a escasos kilómetros del control nuestro. Por lo tanto, buscamos darle mayor efectividad a los recursos que tenemos. Quiero aprovechar de comentarles que el día de hoy, junto al director del Servicio de Salud y al gerente de Sustentabilidad y Asuntos Externos de Codelco, División El Teniente, hemos visitado las instalaciones del Estadio El Teniente, llevábamos semanas conversando con la empresa estatal y queremos anunciar que instalaciones del Estadio El Teniente, en particular lo que está alrededor de un moderno polideportivo completamente nuevo, va a ser transformado en un hospital de campaña que nos va a permitir instalar 120 camas. En su primera etapa se instalarán 50 camas que estarán completamente operativas el 20 de abril y posteriormente en mayo le daremos continuidad a la segunda y tercera etapa con 50 y 20 camas más para llegar a la totalidad de 120. Quiero aprovechar también en esta instancia de agradecer a empresas privadas que se han acercado en forma completamente desinteresada a colaborar. Es el caso de lo que ustedes conocen como shopping de Punta del Sol, el cual también sus terrenos han quedado disponibles completamente para el servicio de salud y van a estar como respaldo en el caso de ser necesarios para instalar también nuevas instalaciones. También aprovecho públicamente de agradecer a la municipalidad de Rancagua y al y a su alcalde Eduardo Soto por las gestiones y los contactos realizados para poder lograr estos positivos resultados. Por último quiero informar o hacer más bien un llamado nuevamente a los alcaldes de nuestra región, a los 33, que sigamos trabajando en coordinación, comunicados y obviamente cuidando todos los estamentos necesarios que establece la constitución y las leyes para darle más protección a las familias de nuestra región de O'Higgins y obviamente como todos los días hacerle un llamado a la población. A la población hay que a continuar con las medidas de cuarentena a estar en sus hogares salvo que sea estrictamente necesario y por lo tanto mantener las medidas de autocuidado, distanciamiento social, de lavarse las manos lo más constante posible, ocupar alcohol gel y en general, tal como le señalaba, estar en sus hogares. Al respecto del punto de vista del resguardo del orden público y el empleo de las fuerzas de orden y seguridad en función de prevenir, digamos, el aumento de contagios por esta pandemia, puedo ser presente y quiero destacar que el comportamiento del último toque de queda desde las 22 horas hasta las 5 de la mañana tuvo un comportamiento absolutamente positivo. Bajamos de una cantidad de conducidos de 45 de la noche anterior a 7 en la noche del domingo al día lunes. Así que bajo ese criterio y por supuesto al día de hoy. Bajo ese criterio quiero destacar el comportamiento y por supuesto volver a insistir que todas estas medidas son medidas que van en función del resguardo de la vida de la población y por lo tanto hago un llamado a igual lo que acaba de decir el intendente, hago un llamado para que la primera responsabilidad desde el punto de vista del resguardo de su propia salud parte por las propias personas y no poner en riesgo su salud y la de sus seres queridos y su entorno cotidiano. Desde el día de hoy tenemos unos equipos visitando las casas de las personas que deben estar cumpliendo la cuarentena domiciliaria, ya sea casos positivos de coronavirus 2019 o contactos estrechos. Dentro de esas gestiones de verificación y fiscalización, preliminariamente puedo informar que hubo un caso en que se constató que no se estaba cumpliendo la cuarentena, por lo cual se inició el sumario sanitario y el procedimiento policial correspondiente. Vamos a seguir realizando estos controles durante estos días, es una obligación que tenemos la de cumplir, la de verificar el cumplimiento de las cuarentenas, instamos a las personas que están en esta situación a que cumplan las cuarentenas, estas personas que están en cuarentena por cualquiera de las causales que se establecen en las resoluciones y que las personas perfectamente saben en qué casos se encuentran, están obligados a mantenerse en su domicilio. Por tanto, insistimos en ello. Lo otro que también queremos insistir dentro de ese mismo marco es que todos los casos que se han reportado tienen trazabilidad, por tanto podemos saber cuál es el origen, cuáles son los contactos. Nuestra unidad de epidemiología está haciendo permanente esfuerzo por mantener actualizada la información, por tomar contacto con las personas que dan resultados como positivos y por sus contactos hacerles las indicaciones respecto a la cuarentena e instar por su cumplimiento. Entonces, esa es la estrategia que se está optando también para el control, de manera que las personas que se encuentren obligadas a hacer cuarentena efectivamente lo cumplan y eso es lo que estamos controlando. No tengo tantos antecedentes de este caso que se habría generado en San Vicente. Si efectivamente los reportes van llegando y como ha dicho el Intendente ayer y hoy, los casos que se reportan son aquellos que tenemos confirmados a las 21 horas. Esa es la estrategia que se ha adoptado del Ministerio y que la hemos replicado en la región, porque otra estrategia distinta podría dar lugar a asimetrías de información. Los nuevos casos, y probablemente si el caso de San Vicente está ya confirmado, se anunciaría el día de mañana, recuerda lo que indiqué. Esa es la modalidad que se ha adoptado. Los casos que hemos tenido confirmados los hemos ido informando todos. Es que todo tiene que ver con los horarios. Ahora, sin perjuicio de eso, que es un tema comunicacional y de información, a las personas que tenemos como casos confirmados, si se las contacta y si se hace la entrevista epidemiológica que se debe realizar para determinar los contactos estrechos y hacer la indicación de cuarentena. Yo entiendo que el tema comunicacional es importante, pero el trabajo que se tiene que hacer se está haciendo, los reportes se hacen en la medida que van llegando los antecedentes y todo depende de los horarios en que nos lleguen, la confirmación exacta del caso. Ese es el tema. El día viernes el Ministro de Salud anunció que a partir de este momento se dictaba un decreto en que el Gobierno podía acceder y utilizar los servicios de salud privados a disposición de los servicios de salud de cada una de las regiones. ¿Con qué servicios de salud privados va a contar la región de O'Higgins y quién va a asumir el costo durante el tiempo en que se utilice? Estamos en coordinación, que este es un tema de redes asistenciales y por tanto en el cual tiene más incidencia el servicio de salud, pero estamos en coordinación con los principales clínicas que efectivamente se encuentran en Rancagua, Red Salud, Clínica Isamédica y Hospital Clínico Fusat. Y entonces estos serían los hospitales o recintos asistenciales los cuales se realizarían las atenciones en caso de requerirla y que formarían, ellos ya forman parte de la red asistencial de salud. Siempre se ha trabajado en coordinación con ellos. Los costos de las atenciones que tienen que hacer son los que ya están convenidos. No hay un sobreprecio que ellos quieran pedir más, sino que son los costos que ya estarían pactados entre el servicio de salud y estos recintos asistenciales privados. ¿Cuánto es ese costo y cuánto es el presupuesto que tiene el servicio de salud para estos eventos? Claro, el detalle de los costos, la verdad, yo no lo manejo en estos momentos, pero sí son los mismos costos que se pagan históricamente que ya están pactados con los servicios. Y ahí el director del servicio de salud puede dar mayores detalles.